Hola que tal moteros, sean bienvenidos a un video mas para el canal, en esta oportunidad señores hablaremos de la llegada de la nueva, hermosa, preciosa y supermercada espectacular Honda Tornado XR300L, la cual tiene confirmada su presencia y llegada al mercado colombiano a partir del primer trimestre del próximo año 2025, llegando también a varios países de la región como México, Chile, Perú y Ecuador, y también la veremos el próximo año en Argentina donde es una motocicleta muy apetecida, cabe resaltar señores que a pesar de su precio y del gran fanatismo que se tiene en la región de los modelos Tornado, esta moto no lo tiene nada fácil, ya que se tiene que enfrentar a modelos como la nueva Kawasaki KLX300, la ya clásica Yamaha XZ250 y la Suzuki Bistron SX250, en este video señores ya con toda la información oficial confirmada por parte de Honda Brasil y Honda Colombia, les contaré su precio de venta oficial, su posible precio de venta para el mercado latino y el mercado global, sus características mecánicas más importantes, su apartado tecnológico y diseño exterior, sus rivales directos en esta categoría y todos los datos curiosos e importantes sobre esta nueva motocicleta en el mercado, por eso señores si les interesa esta información, los invito para que se queden hasta el final. Bueno señores la nueva Honda Tornado 300 recientemente fue presentada en Brasil y desde ese momento se convirtió en una de las off-road más apetecidas del continente, siendo la versión doble propósito del modelo aventurero la Honda Zara 300, la cual a pesar de llevar más tiempo en el mercado que la nueva XR, es una moto que está limitada por el momento solo para Chile y Brasil y vemos muy lejos su llegada a más países latinos, mientras que para Colombia llegarán algunas unidades exclusivas de esta Zara vestidas con el traje de la policía nacional, este nuevo Tornado 300 toma gran parte de la ingeniería y de la estructura de la Zara 300, compartiendo el mismo chasis de cuna semidoble en tubos de acero, el mismo motor de 293.5 centímetros cúbicos que nos ofrece 24 caballos de potencia, el mismo sistema de suspensión, las mismas llantas de radios en aleación y los mismos frenos de disco, históricamente esta Tornado ha evolucionado con el paso del tiempo y destacan motos como la Honda XR 250 L de 1982, la Honda XR 200 R de 1993, la clásica Honda XR 250 L del año 2000 y la nueva Honda Tornado XR 300 del año 2024. En su parte mecánica señores, esta Honda XR 300 como ya les comenté, comparte motor con la Honda Zara y también con la Honda CB300F, siendo un motor que cuenta con tecnología FlexFuel que nos permite usar gasolina corriente o etanol, además como dato cruz les comento que este motor toma como base y está desarrollado sobre el motor de la Honda CRF 250F al cual en han modificado el ancho del cilindro en 6 milímetros para lograr aumentar la cilindrada y ganar 2 caballos de potencia. Este motor es un mono cilíndrico de tipo SOHC 4 tiempos de 293.5 centímetros cúbicos con un solo árbol de levas a la cabeza y de 4 válvulas por cilindro, el cual nos ofrece una potencia máxima de 24 caballos a las 7500 RPM y su parte de fuerza máximo es de 26 Nm a las 5750 revoluciones por minuto, este motor cuenta con sistema de inyección electrónica de combustible, está refrigerado por aire con ayuda de un rallador de aceite dispuesto de manera lateral, su transmisión es de 6 velocidades, cuenta con embragante y rebote y asistido, el diámetro y la carrera del cilindro es de 77 milímetros por 63 milímetros, su relación de compresión es de 9.3 a 1, cuenta únicamente con el sentido eléctrico, su peso total en orden de marcha es de 155 kilogramos, su tanque de almacenamiento de combustible es de 13.8 litros, su autonomía de consumo promedio es de unos 30 kilómetros por litro o unos 120 kilómetros por galón y su velocidad máxima puede superar los 150 kilómetros por hora. Bueno moteros, en su parte de ciclo, esta 9300 se presenta como una evolución completa y radical de su antecesora del año 2000 y además nos recuerda bastante el diseño completamente off-road de los modelos CRF de Honda, entre los puntos más importantes a destacar en su diseño, tenemos el faro moderno y recortado con una completa iluminación full LED, las direccionales también como video LED, el manubrio semirrecto de una sola pieza de tipo motocross, el tablero instrumento digital monocromático que es diferente al de la Zara, destaca también el guardabarros alargado y alto, las barras telescópicas convencionales con cubiertas antipolvo, la llanta frontal de radios de 21 pulgadas con neumáticos multipropósito 90-90, el freno de disco de 256 milímetros con pinza nissing de doble pistón, el sistema de vacío y bloqueo de doble canal en ambas ruedas, las aletas laterales afiladas y aerodinámicas, el sillín recto de una sola pieza de tipo motocross con una altura de 890 milímetros, el sistema de escape con protectores plásticos, las agarraeras pequeñas, la luz de freno con video LED, el guardabarros y porta placa pequeño, el basculante doble brazo en perfil de aluminio, el monochock tipo ProLine ajustable en 7 posiciones, la llanta trasera de radios de 18 pulgadas con neumáticos también multipropósito 120-80, el freno de disco de 220 milímetros con pinza nissing monopistón y la distancia mínima al suelo es de 268 milímetros, además inicialmente solo estará disponible en color rojo. Hablando señores del precio de venta y de los rivales que tiene esta nueva XR en el mercado colombiano y en el mercado latino, podemos decir muchachos que lastimosamente esta nueva Honda no llegó con un precio tan económico como esperábamos, ya que su precio de venta oficial en su país de origen es de 27 mil 700 reales brasileños, siendo un 5% más costosa que la Yamaha XZ250 y es además un 25% más costosa que su hermana la Honda CB300F. En ese sentido señores podemos prever un posible precio de venta al público superior a los 26 millones de pesos colombianos, que al cambio serían unos 100 mil 500 dólares americanos, unos 6 mil euros, unos 6 millones de pesos chilenos, unos 130 mil pesos mexicanos y unos 27 mil soles peruanos. Como siempre muchachos son precios a la fecha de hoy y sin casos de matrícula ni seguro. Finalmente como competencia directa esta Tornado 300 llega a competir fuertemente contra modelos como la Vogue 300 DS, la BMW G310 GS, la Yamaha XZ250, la nueva SIN 3R300, la Vogue 300 Rally, la Kawasaki KLX300 y la Suzuki Bistron SX250. En conclusión moteros estamos frente a una de las motocicletas más esperadas de Honda en los últimos años, ya que al ser un modelo o una referencia que cumple más de 20 años en todo el territorio latino, siempre va a tener una gran fanaticada, y solo esperamos que su precio de venta en la región latina no sea tan elevado o al menos se mantenga a la par con el precio del XZ250. Como siempre muchachos espero que el vídeo y toda la información les haya gustado, no olviden suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones y si desean apoyarme recuerden dejar la manito arriba, dejar su comentario y compartir el vídeo en redes sociales, hasta la próxima. ¡Gracias! ¡Gracias!